En este video vamos a ver cómo hacer una luz artificial. Quiero que sepas que hay muchas formas de hacer una luz, muchísimas. Es uno de los temas más variados que vas a encontrar. Es más, vas a encontrar que mucha gente la hace de una forma, mucha otra gente la hace de otra forma. La verdad es que depende mucho de la experiencia y también depende mucho del feeling de cada quien. En arquitectura escogimos la mejor herramienta que vamos a poder utilizar, que son las luces fotométricas. Tu resultado tú estás buscando que sea real, que sea fotorrealista. El hecho de usar fotometría te va a permitir utilizar luces que primero se vean reales y segundo que tengan valores reales. No le vas a mover de 1 a 100, de poco, alto, medio, no. Simplemente vas a poner un valor lumínico, como lúmenes, luxes, candelas. Esto nos va a permitir trabajar de una forma más real y poder anticipar que los resultados que estamos viendo en la pantalla son resultados que vamos a tener en la realidad y que tú puedes iluminar con un foco real en la realidad, con los mismos valores que estás usando aquí. Entonces, créeme, cuando decidimos usar esta luz que vamos a utilizar es porque es la mejor para la arquitectura. Bueno, vamos a crearla. Aquí está el menú de Create. Vamos a irnos a Lights. Vas a notar que dice Photometric y vamos a escoger Freelight. Cuando la apreté, me va a mandar a utilizar la herramienta, pero quiero que sepas que si tú estás empezando esto desde el principio, es muy probable que te diga, ¿quieres cambiar toda la configuración para poner Exposure Value en dos? De hecho, va a decir eso el rectangulito. Le dices que sí. Simplemente está diciendo que va a cambiar la exposición para que se vea correctamente. A mí ya no me lo pregunta porque ya lo hice anteriormente. Solo te lo pregunto una vez. Entonces, vamos a apretarle aquí. Y entonces aparece mi luz. ¿Ok? Si ustedes notan ahorita la luz, está en el piso. Pero bueno, ya acabé de trabajar. Entonces, le voy a dar clic derecho. Y antes de moverla hacia arriba, quiero que sepan que vamos a pedirle que ilumine con Realistic. Y una vez que esté en Realistic, ya va a estar Illuminate with the Seed Lights. ¿Ok? Y nada que hace que no esté, lo seleccionas. Pero ahora la luz no ilumina nada. Y está en el suelo, si ustedes se dan cuenta. Bueno, la voy a mover hacia arriba. Y aunque yo la mueva hacia arriba, no ocurre nada de nuevo. Bueno, déjenla regreso al piso. Quiero que sepan que ahorita la exposición no está en dos. Porque no me preguntó. Seguramente si a ti te preguntó, ya ahorita ya verás que la luz está iluminando. Como no me preguntó eso, vamos a cambiarlo nosotros mismos. Exposure Control. Y vamos a poner un Exposure Value en dos. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no lo pude tener ya listo desde antes? Quiero que sepas que hay veces en que el programa no te va a preguntar, o se te olvidó, o empezaste de otra forma, o ya llevabas muchas cosas y por eso no te preguntó. Pero tú eres amo y señor del programa. ¿Ok? Tú lo puedes cambiar en el momento en que tú quieras. Y si no ilumina correctamente, lo más seguro es que una de dos. O está apagada la luz, que no puede estar ahorita apagada. Segundo, configuraste mal. Y tercero, realmente se trabó 3ds Max. Realmente se trabó y lo tienes que abrir y cerrar. O incluso cuarto, no le pusiste iluminate with the scene light. ¿Ok? Entonces, hay muchas razones por las cuales las cosas no salen. Simplemente tienes que explorarlas. Ya le puse dos, y notarán que ahora se ilumina así, como extraño. Bueno, es porque está intersectada con el piso. Entonces, vamos a moverla hacia arriba. Y vamos a ponerla por acá. Igual ocurriría esto si la tuvieras acá, ¿no? Ya que ya está, quiero que sepas que está iluminando demasiado. Entonces, ahorita vamos a ir a cambiar sus opciones. No sin antes irnos a Modify y ver que en el menú de aquí arriba hay un primer menú que se llama Templates. Ese lo utilizan algunas personas que simplemente quieren escoger una luz y automáticamente darle una configuración, ya sea una luz de bulbos, halógena. La verdad es que es muy raro que como arquitecto utilices estos presets. Tú vas a construir realmente, tú conoces realmente las luces. Tú entiendes esto. Entonces, no tiene ningún sentido que uses el template. Entonces, vamos a cerrarlo. Segundo, vamos a ver en General Parameters que tenemos Light Properties. Y en este botón está la opción de encenderla y apagarla. ¿Recuerdan que les había dicho es que no puede estar apagada? Bueno, ya está el botón de encender y apagar. Créanme, hay veces, y yo te puedo decir que me ha pasado, en que la pones y entra apagada, ¿eh? Entra apagada. Entonces, chécalo si está encendida o apagada. ¿Ok? Bueno, después está Shadows. Shadows quiere decir que la luz genera sombras. Si tú se lo apagas, esa luz no va a generar sombras. Va a iluminar, pero no va a generar sombras. Lo cual es irreal. Y mucha gente lo utiliza para evitar resultados indeseables, pero no lo utilices mejor. Si ves que la sombra no te gusta, cambia la luz de posición, cambia la intensidad, pon dos. No lo sé. Escoge otra solución. No se pueden apagar las sombras en la vida real. ¿Ok? Y por último, aquí en Shadows, debe de estar Ray Traces Shadows. Es importante porque esa es la forma correcta de generar sombras con este tipo de luz. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Light Distribution debe de estar uniformemente esférica por ahora. Más adelante veremos cómo escoger Photometric Web, que es para darle un haz de luz más real, que se vea como en la realidad, ¿no? Entonces, por ahorita vamos a dejarlo uniformemente esférica. Y entonces nos vamos al menú que por ahora sí nos interesa. Intensidad, color y atenuación. En intensidad, color y atenuación vas a tener un primer valor, que es el color de la luz. El color de la luz está dado a partir de los Kelvins. Si tú te das cuenta ahorita con valores de Kelvins muy bajos, nos da un color amarillo. Pero con muy altos nos empieza a dar un color azul. Esto es importante. Como arquitectos, a veces no le damos la importancia al color de la luz o a la calidez. Pero esto puede llegar a cambiar la forma en que percibes un espacio. Si se dan cuenta, ahora se ve azul cuando antes se veía amarillo. Todos sabemos que los focos incandescentes iluminan con luz amarilla. Y que no es lo mismo poner un foco ahorrador, que te va a dar un color casi blanco, a poner un foco incandescente, que te va a dar un color amarillo. Entonces, trata de cuidarlo. En ejemplos posteriores veremos cómo es que esto puede ser muy destructivo. Por lo menos, ahorita ya estás notando que es muy destructivo. ¿Qué onda con los Kelvins? ¿Cuál puedo escoger? Bueno, miren, 5500 es el valor de luz blanca, neutra, total. Entonces, si quieres luz blanca, que es lo más recomendable, es a 5500. También puedes comprar una caja y ver qué foco estás comprando y ver que a lo mejor tiene 6500, a lo mejor tiene 4000. Pon el valor que tú vayas a utilizar en tu proyecto. ¿Verdadero no? Es posible que no encuentres focos de 5500, especialmente para arquitectura. Esos son más especializados para fotografía. Entonces, puede que no encuentres. Pero lo veremos más adelante. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y Filter Color, Filter Color es literal para ponerle un filtro de color y que ilumine cualquier color que tú quieras. No existían los focos de, bueno, no existían los focos de colores. Eran literal focos blancos pintados con pintura y pintado el foco y te daba un color. Hoy en día, los colores se dan también a partir de focos LED. Entonces, se puede igualar. Y antes también se usaba celofán o plástico y se ponía encima y te daba un color. Pero bueno, tú le puedes poner el color que tú quieras. Yo lo voy a dejar en blanco por ahora. Vamos a ponerle cancelar. Por último, el valor de luminosidad. El valor de luminosidad está aquí abajo. Tienes lúmenes, candelas y luxes. Dependiendo de qué es lo que tú quieras hacer y de cómo hayas sacado tu cálculo, puedes escoger cualquiera de estos valores. Yo uso lúmenes porque en la cajita, cuando tú compras un foco, el valor de lúmenes es el que viene. Entonces, podrás decir, oye, ¿por qué no viene watts? Bueno, es que los watts no es un valor lumínico, es un valor de potencia. Entonces, por eso no viene. Pero vamos a usar lúmenes, ¿no? Te invito a que lo investigues. Checa un manual de iluminación. Checa el Neufert. Ahí vienen los valores que tú puedes utilizar. Vamos a utilizar mil. Uno, dos, tres. Mil es como lo común para un foco ahorrador que buscas iluminar en una habitación. Incluso te aseguro que en tu habitación hay un foco ahorrador de mil. Pero bueno, ahí está. Listo. Ya está mi luz configurada. La puedo poner donde yo quiera. Y últimamente ahorita puedo renderizar. Quiero que sepan que tengo que repetir ahorita rápidamente los pasos que estaba haciendo en el video anterior de cómo renderizar interiores con luz artificial. ¿Por qué? Porque no los tenía ahorita configurados. Y aparte para que te des cuenta de que es algo que ya tienes. Ya tienes que manejar ya así de cajón. Ya lo tienes que saber bien. Tienes que saber dónde están las opciones. Eliminar el fondo. Todo ese tipo de cosas que ya debes de conocer y que debes de tener en mente. Más que nada porque lo vas a dar use y use y use y use. ¿Ok? Ahí está. Miren, no hubo gran problema. Ya está renderizando. Como les decía en el video anterior, quiero que veas que lo estoy haciendo contigo y que no tengo el render preparado. Ahí están los resultados. Si algo me hubiera salido mal, ahorita seguramente lo hubiera podido arreglar porque soy amo y señor del programa. El programa no me gobierna a mí. Yo gobierno al programa y debo de ser totalmente objetivo, optimista cuando use el programa. Yo sé que a veces mis comentarios suenan de superación personal, pero lo que quiero que sepas más que nada es no te limites. Trabájalo. Te va a salir mal al principio. Te va a salir mal a la segunda vez. Te va a salir mal a la tercera. Pero ten por seguro que a la cuarta, si tú te decidiste a hacerlo, va a salir bien. ¿Ok? No te frustres. Dicho esto, ahí está nuestro render. Así puedes hacer luz artificial. Puedes crear diferentes efectos con la luz artificial, que veremos más adelante. Pero empiezan a explorar. Veremos que la luz es uno de los elementos más destructivos que existen en un proyecto arquitectónico. Decía Lois Isador Khan, uno de los arquitectos más importantes del siglo, de toda la historia, que la luz era artífice de toda presencia. Notarás más adelante que realmente eso se cumple aquí en 3DS Max y en cualquier proyecto que tú hagas. ¿Ok? Bueno, dicho esto, te invito a que sigamos viendo los videos.